de la oficina del Alguacil del condado de Utah le dio a un hombre el mejor regalo que pudo recibir en estas fechas, el regalo de la vida. Aquí la historia. Así es, un sargento de la oficina del Alguacil del condado de Utah, no conforme con dedicarse a la comunidad, decidió que su regalo de Navidad fuese una oportunidad para su mejor amigo. Así fue como el sargento Spencer Cannon de la oficina del Alguacil del condado de Utah saludó a Ed Cameron, uno de sus mejores amigos, horas después de donarle su riñón izquierdo hace unas semanas. Su amigo con una gran sonrisa, experimentando los efectos casi inmediatos de tener un riñón perfectamente saludable, le agradeció el invaluable regalo que ahora le dará la oportunidad de más años de vida. Según Cannon, tomó la decisión de convertirse en donador al ver que los tratamientos de diálisis de su amigo de más de 18 años ya no eran lo suficiente y su salud decaía. Si tienes a alguien enfrente de ti, cuyo pronóstico es la muerte, ¿cómo podía yo dejar eso pasar? Cada día mueren alrededor de 20 personas por falta de un órgano que nunca llega. Hoy Cannon se está recuperando un proceso que tomará varias semanas, aunque médicos le dicen que su vida regresará a la normalidad. Una vez que mi cuerpo termine de cenar, voy a poder hacer lo que quiera. El riñón es el único órgano que puede ser transplantado en vida y las dos personas siguen viviendo, tanto el donante como el receptor. Según Rocio Mejía, coordinadora de difusión hispana de Intermountain Donor Services, el considerar la donación de órganos es de mucho impacto para la comunidad latina, ya que los hispanos representan cerca del 19% de los pacientes en la lista de espera nacional por un riñón. Estamos dando amor, es un tiempo de reflexión, estamos en la época decembrina, vamos a dar amor. Registrémonos como donante de órganos. Y encuentre más información de cómo puede convertirse en un donante de órganos en yesyuta.org. Regresamos contigo. Muchas gracias, Garna, por esa bonita historia.